Una llamada llegaba Todo en silencio quedó, solo una orden se oyó Júntese toda mi gente y tráiganme ese soplón Quiero que den con el dedo antes de que raye el sol El hombre muy ofendido, un pase fuerte se dio La mafia nunca perdona, esa es la ley del patrón El negocio es de los hombres, yo no perdono traición Toda su gente se fue, con rumbo hacia la bahía Ya conocían una pista donde el soplón se escondía Lo quiero seis pies abajo, Javier Orozco decía El hombre se emborrachaba cuando sonó el celular Jefe el soplón ya está muerto, ese ya no va a estorbar Hay que seguir adelante, no hay que dejar de operar La mafia nunca perdona, bien comprobado quedó Un hombre está prisionero y un soplón muerto quedó La mafia sigue operando, por todita la nación